Esta película consiste en entrevistas con participantes del Congreso de Planes de Ciencias de Planes de Ciencias 2019, que hubo casi en Geneva, Sufesía. Durante el Congreso, la lengua oficial es la Angla. Sin embargo, los científicos vienen a diferentes países y hablan diferentes lenguas. Esta película intenta captar mucho la diversidad de las lenguas de habla latina. Hola, me llamo Alejandro Cardesín Moinello, soy español, vengo de Madrid y trabajo en la Agencia Espacial Europea, en el Centro de Astronomía Espacial en Madrid. Y trabajo en las misiones espaciales de la ESA, en particular en Mars Express, ExoMars, y mi trabajo es coordinar estas misiones, sobre todo para las operaciones, trabajar con los científicos para ver cómo organizar las observaciones y cómo obtener los datos para que los científicos puedan después analizarlos. Hola, me llamo Anthony Le Tullier, soy francés de origen y trabajo actualmente en Alemania. Mi nombre es el tema de la investigación de los científicos, sobre los científicos en laboratorio, y tratamos de recoger los científicos en la Universidad de Madrid. Hola, soy Pedro Machado, trabajo en el Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espaço, que está en Lisboa, en Portugal. Y mi trabajo es centrado en el estudio de las atmósferas planetarias, principalmente en la dinámica, o sea, yo hago la medición de los científicos en los cuerpos como Venus o Saturno y Titán, etc. Hola, me llamo Debora, bienvenido de Serbia. Me llamo de la Universidad de Madrid. Me llamo de la Universidad de Madrid. Mi nombre es Nick Oberg. Me llamo de Belga. Me llamo de la Universidad de Madrid. Me llamo de la Universidad de Madrid. Mi investigación va sobre la formación de los científicos de la Universidad de Madrid. Mi nombre es Noguchi Katzyuki. Me llamo de Nara del Nara de Madrid. Nara, trabaja en la Universidad de Madrid. Mi especialista es el de la Universidad de Madrid. Ahora, estoy estudiando el de la Universidad de Madrid. Mi llamo Elodie, me llamo de Bruxelles. Y estudia el de la Universidad de Madrid. Hola, mi nombre es Steve Indyke. Yo trabajo para la Robotics de Honeybee en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Mi lamo, soy Solmaz, and Lizai desde Iran. Yo trabajé en Alemania y trabajé en la profesоры de добав Stellen. Sin mutualidad me llamo como unahibétras esta media. Hi. Mi llamo Denis. Estília se vende pace de Alemania, trabajando en Alemania. Y intento entender la Guardia de Vesta. Mi nombre es Katia Frantseva, soy de Ucrania, en este momento estoy trabajando en Gráuningen, Níderlanda. Estoy trabajando en estudios de asteroides y cometas, y también me preguntan cómo pueden enviar agua o materiales de la planeta. Hola, soy Tatiana Ucrania de Grabavamón, soy colombiana, trabajo en NASA y estoy estudiando la atmósfera de Venezuela. Hola, soy de Ucrania, soy de Ucrania, y ahora estamos en España para una conferencia. Hice una presentación sobre planetas para otras estrellas. Hola, mi nombre es Lina Hadid, de Libanán. Estoy trabajando ahora en España en Holanda, especialmente en física de la atmósfera. En Edros, todo lo que se trata de plazma sobre la atmósfera y sobre la atmósfera. Y solo así. Gracias por ver el video. Gracias.